Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Roddick, soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo, yo publico videos sobre criptomonedas. Hoy tengo un invitado especial que está ahorita en este momento en España y yo también vi su canal en YouTube, él tiene un canal en YouTube, luego ya aquí abajo tú encuentras el enlace, voy a poner su enlace en su canal para que también puedes ver, hace contenido en inglés pero muy 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 interesante, entonces yo vi su contenido, me pareció súper súper mega con mucho valor que está aportando y por eso lo invité hoy. Claudio, gracias por estar aquí en el canal, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme Ronnie, sí, estoy muy contento y te agradezco por invitarme y espero que voy a tener la oportunidad de explicar a la persona que van a ver este vídeo sobre el mundo de Polkadot y el ecosistema de Polkadot que creo que es muy interesante pero antes de todo voy a decirte un poco sobre mí. Yo soy Claudio, vivo en España, crecí en Irlanda y me encanta mucho, soy desarrollador de origen pero aparte de eso me encanta mucho el mundo de criptomonedas y me he metido en eso desde 2017 pero al final cuando empezó, cuando era al final del bull run, entonces me atrapó un poco pero por suerte no invertí mucho en ese momento, invertí más en 2018 y 2019 por suerte pero sí, tuvíamos muchos años de, como puede decir, duros que que prácticamente eran horribles porque veas como tu portafolio pierde el valor inmediatamente de un día a otro y empecé mi canal en 2018 en abril para intentar ayudar a las personas a hacer como reviews, como explicar sobre diferentes proyectos, cómo van y también tutoriales para ayudar a la gente a usar billeteras, usar casas de intercambio y ese tipo de cosas y eso creo que ayudó mucho y poco a poco a la gente le gustaba mi canal y se suscribían. Sí, pues empecé con NEO desde cuando empecé mi canal en 2018 y había muchos ICOs en NEO que eran como ventas públicas de proyectos que tenían sus tokens para intentar hacer algo en el mundo, resolver un problema por ejemplo, por ese tipo de cosas porque prácticamente todos los proyectos de criptos intentan resolver algún problema al final, por eso están desarrollando lo que desarrollan, algunos son estafadores y esas cosas pero es como es, no puedes evitar esas cosas, vale, pero al final después de un tiempo empecé a mirar otros proyectos afuera del mundo de NEO porque vi que se pierde ese interés en NEO, a la gente no le encanta, como era el Ethereum de China en ese momento, nadie prácticamente quiso invertir en ese proyecto y en ninguno de los ICOs, entonces poco a poco se perdió esa, ¿cómo puedo decir? La comunidad, el que quieres. Sí, sí, y eso es lo que digo y a partir de eso empecé a aprender sobre Polkadot que apareció, tuvieron un ICO en 2017 pero no desplegaron hasta 2020, el año pasado, en julio, creo más o menos al final de julio, en diferentes casas de intercambio, han desplegado su billetera que se llama Polkadot.js, donde tiene muchas redes donde prácticamente son como blockchains, ¿por qué digo que ese ecosistema Polkadot es interesante? Hay un framework que es como una base donde se desarrolla ese ecosistema y se llama Substrate y en ese framework se pueden desarrollar otros blockchains configurables de como tú quieras, prácticamente Polkadot te ofrecen esos esos herramientas para poder desarrollar tu blockchain de una forma muy sencilla en ese framework de Substrate, el problema es que el lenguaje de programación que se llama Rust es muy difícil de aprender, entonces no hay tantos desarrolladores que pueden desarrollar proyectos ahí, pero hay algunos blockchains que están desarrollando independiente en ese framework pero que se conecta con Polkadot, pero no recibe ayuda de Polkadot en el sentido de seguridad, de ayuda económica y ese tipo de cosas, lo que pasa es para ayudar a las personas, a los desarrolladores que quieren desarrollar proyectos y recibir ese tipo de ayuda, ellos necesitan conectarse como un parachain, entonces hay ese tipo de parachains que son como sidechains, podrías decir eso, que son como otros blockchains que se conectan a un blockchain principal y ese blockchain principal es Polkadot, que está conocido como un relay chain entonces como un relay chain, eso es, y dime si tienes algunas preguntas hasta ahora que estaba hablando si, si, no, lo que seguro la gente que ven el video va a interesar es la relación entre Polkadot y Kusama, yo tengo entendido que Kusama es cada proyecto, como tú dices, que se quiere establecer en Polkadot, primero tiene que hacer la prueba en Kusama porque es el primer parachain y después puede, cuando pasen todas las pruebas, ir al ecosistema de Polkadot ¿cómo es eso? si, si te explico, lo que pasa con Kusama es que tienes que pensar en Kusama como un hermano pequeño de Polkadot prácticamente es un ecosistema, era un ecosistema de prueba al principio, pero ahora se ha convertido en un ecosistema suyo que es independiente, pero que en el futuro se va a conectar con el de Polkadot, y lo que pasa es que está más barato desarrollar un blockchain en el ecosistema de Kusama y ser parachain para conectarse, no cuesta tanto, entonces en ese sentido Kusama va a crecer independiente y va a ser más, como puedo decir, para hacer, para desplegar proyectos que son más, no son tan estables, puedo decir eso son más de prueba, más de verificar, más innovativos, pero que pueden desarrollar independiente no digo que siempre van a estar como algo de prueba, un entorno de prueba, pero la idea era que será un entorno de prueba pero al final van a desarrollar independiente, entonces Kusama va a tener muchas, va a ofrecer muchas oportunidades también en mi opinión y empezarán al principio los parachain auctions que se llaman parachain subastas en español las subastas de parachains, donde tú puedes prácticamente bloquear tu Kusama para votar por un específico proyecto que te gusta por ejemplo hay uno de DeFi, Decentralized Finance, que se llama Karura y hay uno en Polkadot que se llama Akala Akala es como el hermano más grande, Karura es el pequeño que va a desarrollar en Kusama, pero prácticamente son lo mismo son exactamente los mismos, el mismo software con las mismas funcionalidades, pero lo que ellos piensan es desarrollar algunas funcionalidades específicas para Karura al principio para probar diferentes cosas antes de que vayan a Akala y eso van a ser otros proyectos también, pero también hay proyectos que quieren ser parachains solo para Kusama y nunca van a llegar a Polkadot por diferentes motivos, por el coste, por diferentes cosas y ahora creo que entiendes mejor por qué habrá mucho valor ese ecosistema de Kusama sí, 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 claro, y mira, yo hace unos días hice un review sobre ZORA, ZORA y Validator Token yo no entré mucho en detalle en cuanto a la relación entre ZORA y Polkadot, sí, pero sé que obviamente ahorita con Polkaswap, que fue lanzado hace unos días, existe una fuerte relación, ¿qué opinas sobre eso? sí, Polkaswap que es de ZORA prácticamente es, EXOOR es el token que prácticamente se usa para pagar las transacciones, las tasas de transacciones como en Ethereum hay el gas, que prácticamente lo mismo es Ethereum, en otros blockchains hay otros tokens, etc. pero en Polkaswap, que es una caja de intercambio descentralizada como Uniswap para Ethereum, van a tener intercambios con liquidity pools con, como se puede decir, es como algo de liquidez, que como hay muchos tokens dentro que ofrecen liquidez para poder hacer este intercambio y lo que pasa con Polkaswap es que ellos van a encargarse de esa parte habrá diferentes tokens en este framework de Substrate para el ecosistema Polkadot y Kusama que van a poder, se va a poder hacer trading e intercambio en Polkaswap, pero aparte de Polkaswap hay otro que se llama Polkadex que tiene un order book como una caja de intercambio centralizada donde puedes vender y comprar y poner tus órdenes de venta y de compra en ese en ese proyecto que se llama Polkadex y tiene un token ya, pero está desarrollado en Ethereum, que es un ERC20 token ahora mismo, se puede encontrar en Qcoin por ejemplo o en Uniswap, pero van a convertirlo en un token de Substrate en el próximo futuro porque también quieres en Parachain entonces hay mucho desarrollo ahora mismo en Polkadot, pero con ese Polkadex estoy muy bullish porque en caso que no habéis escuchado de Polkastarter que tiene como IDOs, que prácticamente tiene como ventas públicas, si tú tienes algunos tokens de Polkastarter, ahora mismo es muy caro, es como 3.000, creo que han bajado la regla, eran 3.000, era muy caro y con eso podrías participar en las ventas públicas, entonces Polkadex van a hacer exactamente lo mismo pero no costarán tanto, será más barato para que toda la gente pueda participar en esas ventas públicas aparte de eso, si tienes Pidex, los tokens, vas a poder beneficiar de transacciones gratis entonces cuando haces ese intercambio, si tú tienes Pidex en tu billetera, no pagas las tasas de transacciones por esos intercambios en esa casa de ahí, entonces es muy buena, es una casa muy buena y interesante y me encanta lo que hacen ahora mismo, van a hablar en un evento sobre que voy a hablar también que se llama Polkadot Decoded, es un evento muy importante, se puede registrar virtual porque no empieza hasta 19 de mayo y será para dos días Pásame el enlace para también dejarlo aquí abajo en la descripción para que la gente que les interesa pueda participar Sí, y ellos, Polkadex, van a hablar en este evento que se llama Polkadot Decoded también hay otros proyectos que son como fuentes, por eso digo que el ecosistema de Polkadot es tan grande que necesitas diferentes cosas, necesitas fuentes para conectar los blockchains nativos como Ethereum o Bitcoin a Polkadot, al ecosistema, porque no hay manera de transferir esos Bitcoins que son en su propio blockchain entonces necesitas crear un token y necesitas como una caja, un Volt que se dice en inglés, es como una caja donde se mete el Bitcoin real y se cambia, se bloquea en esa caja como es un servidor y de aquí se generan tokens que son iguales, uno a uno, en paridad con Bitcoin y esos tokens los puedes usar en el ecosistema de Polkadot cuando quieres convertir otra vez tu Bitcoin de Polkadot en Bitcoin real, lo puedes hacer usando esos tipos de cajas entonces necesitas bridges para eso, como son puentes, de esos puentes, hay diferentes puentes, uno es muy interesante que es el primero que desarrolló en Substrate que se llama Chenex, lo puedes verificar ahora si buscas en CoinMarketCap Chenex con el ticker que se llama PCX, y con eso vas a ver que ellos intentan atraer Bitcoin a Polkadot y también hay otro para Non-Fungible Tokens, los NFTs, ahora mismo todos hablan de arte digital hay otro puente que se llama Darwinian Network, que hace lo mismo, pero para los NFTs y también para otras cosas de Ethereum, para los juegos y todo eso entonces hay ese tipo de desarrollo ahora en el ecosistema Polkadot que siempre crece y todos estos que eres en parachain oye, muy interesante y ahora si puedo explicarte un poco sobre las subastas de parachain, porque no creo que lo explique muy bien la gente, mira, aquí la gente en América Latina precisamente está en un ambiente muy desfavorable en cuanto a sus finanzas los gobiernos y los bancos están limitando mucho a las personas, como ya antes habíamos hablado en sus posibilidades pero entonces siempre están buscando una forma de poder invertir en buenos proyectos y precisamente estas subastas son una buenísima forma en que una persona puede en un primer momento invertir y obtener grandes beneficios y sí, ojalá nos puedes explicar un poco más sobre esas subastas Sí, esas subastas en Kusama van a ser limitadas a un año prácticamente lo que pasa es que un parachain, un proyecto que quiere desarrollar ese parachain tiene que conectarse a ese parachain, empieza como para-thread y aquí vienen un poco más complicadas las cosas todos los proyectos que quieren ser parachains, que quieren participar en esas subastas o ventas públicas tienen que empezar como para-threads, que son como una forma más sencilla, más pequeña de un parachain que son como pay-as-you-go, si entiendes eso como tienes que, cuando tienes un móvil, un teléfono móvil y tienes crédito lo aumentas con algún crédito y ese crédito, claro, cuando no lo tienes más tienes que aumentar otra vez y otra vez no es como algo pre-pay, que es como, por ejemplo, cada mes te cobran no sé cuánto dinero la suscripción de la empresa y en ese caso siempre lo tienes activo no, tú tienes que asegurarte que tienes crédito cuando no tienes dinero, ¿vale? entonces si no tienes dinero, no tienes crédito, así será con los para-threads entonces todos empiezan como para-threads, que son de principiantes al principio y luego tiene como esa subasta que necesitan dinero de la gente pero prácticamente ellos no van a tener tu dinero, lo que pasa es que tú metes, por ejemplo, tú quieres que algún proyecto, digamos que hay 10 proyectos en la subasta tú quieres votar por algún proyecto que te gusta y tú vas a recibir tokens usando tu Kusama o tu DOT que es de Polkadot, depende de las subastas, empezaremos con la de Kusama primero, pronto creo que el mes que viene y luego con Polkadot y para Kusama necesitas KSM para Polkadot DOT entonces, ¿qué pasa? a ti te gusta un proyecto, ¿vale? entonces metes, no sé, 10 DOT, por ejemplo, en ese proyecto y ellos te ofrecen al final, cuando se acaba la subasta, si ganan, te ofrecen, no sé, digamos, puede ser 20 o 30 tokens por cada un DOT que tú votaste con, ¿vale? pero tú, cuando votas y si ellos ganan, se bloquean tus DOT en tu billetera como frozen como no puedes moverlos, no puedes transferirlos, pero están en tu billetera no se van a ningún lado, ¿vale? y con eso, con Kusama va a ser por un año entero ese bloqueo, ¿vale? que no lo puedes mudar y con Polkadot va a ser hasta dos años, depende del proyecto aquí viene un poco más complicado porque hay proyectos que quieren hacer como una alquila prácticamente ellos alquilan el espacio de parachin y lo alquilan hasta dos años el máximo posible es dos años entonces, ¿qué haces? tú metes tu DOT, votas por algún proyecto, hasta dos años tú no vas a poder recoger tu DOT pero recibes los tokens del proyecto que tú votaste o inmediatamente o algún porcentaje y luego cada bloque, porque como tienen parachin generan bloques cada bloque recibes una fracción de esos tokens hasta el final del alquilo vas a recibir todos los tokens y se desbloquean tus DOT y tu Kusama por DOT, como te expliqué, será hasta dos años ese bloqueo y por Kusama al máximo es un año ok, ok sí, eso obviamente al tener acceso a estas subastas interesantes y tener que tener congelados tus Kusamas y tus Polkadot mucha gente lo van a hacer y entonces disminuyen la liquidez la oferta en el mercado de Kusama y de Polkadot con lo que el precio de las dos monedas va a subir, lógicamente ¿no? muy inteligente lo que están haciendo la verdad sí claro y por eso ha subido tanto Kusama porque si estamos mirando el gráfico del trading chart desde enero de 2020 subió desde un dólar fue a menos que un dólar cuando bajó el mercado en 13 de marzo de 2020 a 80 y algo centavos hasta 500 dólares imagínate, 500 veces creció el precio, eso es una locura pero se entiende por qué porque si piensas cómo funciona todo eso y las ventajas que tiene por eso hay tantas compras y no solo la gente la otra cosa que no te expliqué es aparte de las subastas que son para que por ejemplo un proyecto quiere conectarse como un parachain pero no tiene su propio DOT, su propio Kusama entonces ellos necesitan esa venta pública que prácticamente no reciben ningún dinero solo le ayuda, recibe la ayuda de la comunidad para conectarse a un parachain pero hay proyectos que se pueden conectarse y ellos mismos tienen suficientemente DOT y pueden ser parachains sin ninguna subasta entonces no todos los proyectos que van a ser parachains necesitan subastas o participar en las subastas y por eso han comprado tanto Kusama y tanto DOT del mercado y por eso ha subido tanto el precio ok, y cuáles son tus predicciones tanto para Polkadot y para Kusama en este bull cycle hasta dónde crees que podemos llegar con Polkadot y con Kusama en precio ya hice un video sobre ese y yo creo que a dos mil más o menos puede llegar Kusama ese año sinceramente yo lo veo cuatro veces más que puede crecer cuatro o cinco veces más que hasta ahora cuando empiezan esas subastas porque habría mucho FOMO mucha gente que habían comprado para participar y eso y con Polkadot yo lo veo más o menos a 100 dólares porque claro, hay un límite en ese mercado no hay tanto dinero prácticamente para meter entonces me imagino más o menos que un 100 dólares es posible hasta el final de año ok, pues bueno, eso fue mucha información muy valiosa te agradezco que te has tomado el tiempo y espero que vas a regresar ya muy pronto al canal aquí porque yo estoy seguro que ahora que la gente entendiera un poco mejor cómo funciona todo el ecosistema de Polkadot van a tener más preguntas y ya te vuelvo a invitar y de todas formas, pues aquí abajo para la gente que también habla en inglés voy a dejar el enlace de tu canal para que también puedan obtener información allá muchas gracias por eso y espero que le va a ayudar a la gente claro sí, sí, sí y aquí mira en mi canal yo trato siempre de enseñar a la gente el mundo cripto de una macro perspectiva ¿no? viene mucha gente en el mundo cripto y entran ah, yo tengo 1000 dólares y quiero invertir y mañana quiero 2000 ¿dónde lo hago? pero yo más bien me enfoco en enseñar a la gente oye, un momento, eso no es así mira, entienda la tecnología entiende por qué realmente una moneda sube por qué una moneda es un buen proyecto por qué una moneda es pura basura que no hace nada y por qué tú puedes diferenciar cuál es una buena inversión y una mala inversión entonces sí, me gusta siempre invitar gente que también tienen un entendimiento un conocimiento específico en una parte como tú en el ecosistema de Polkadot y sí vamos a vernos muy pronto aquí y por último este evento que tú dices donde vas a hablar ¿va a estar físicamente también? tengo entendido que va a estar en Europa o va a ser puramente virtual? sí, va a ser en Europa pero será virtual entonces toda la gente se puede conectar ahí y entrar como en ese evento virtual y ver cuando hablan diferentes personas diferentes speakers que habrá por cada proyecto y prácticamente a la vez vas a ver por ejemplo tres diferentes speakers hablando a la vez porque hay diferentes como estado 1, estado 2, estado 3 y hay diferentes salas puedo decir eso excelente, excelente ok, muchas gracias y para todos los que vieron el video aquí tú sabes suscríbete al canal quédate pendiente porque vas a obtener más información y como he dicho aquí abajo te dejo los enlazos del canal de Claudio y también del evento de Polkadot donde él va a hablar y nos vemos en uno de los próximos videos hasta luego y chao hasta luego muchas gracias